En estos cuatro años lo que hemos hecho es remover barreras, y no solo las que tienen que ver con la infraestructura. En este caso, con una barrera que teníamos porque estábamos aislados del mundo. Hemos vuelto al mundo abriendo cientos de mercados, simplificando trámites. Y lo que esto busca es fortalecer estos valores en los que creemos, que tienen que ver con la verdad, la transparencia y la libertad. La libertad de poder elegir, de poder crecer. Que la transformación que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires en estos 12 años es increíble. Se ha transformado en una de las grandes ciudades del mundo en términos de dinámica, de modernidad, de sustentabilidad, de transporte. Y lo mejor que estos cuatro años va a seguir, porque esto no se puede parar. Estas cosas no tienen magia, sino es un proceso de aprendizaje, de trabajo, de mejora sistemática, sobre bases que se van consolidando y que permiten avanzar hacia otros cambios. Y eso es lo mismo, lo mismo que espero que continúe a nivel nacional. Ver el progreso de tener esta estación terminada, que supone sacar no solo la barrera de Saenz, sino varias más, hacia Constitución, realmente es un avance enorme. Esto es parte de todo el plan de mejora de los ferrocarriles, que viene impulsando Mauricio desde que asumió, con Guillo, con todo el equipo de transporte. Esto es calidad de vida, esto es seguridad, es tiempo que se gana para estar en familia. Está prevista una segunda etapa para esta obra, igual de importante, que es hacer llegar el Belgrano Sur a esta Constitución. Eso va a mejorar mucho la conexión de toda la gente que entra desde el conurbano por la zona sur de la ciudad. Mejora mucho la conectividad de toda la gente, de los vecinos que viven en Lugano, en Soldati, en Pompeya, en Patricios. Van a llegar los vecinos a Constitución desde acá en 10, 12 minutos. Es una obra, además, que ya tiene el financiamiento previsto, con lo cual están todas las condiciones para que se siga, y que, por supuesto, además, al igual que todas las obras, genera trabajo durante la obra.